Quiero que los dos pasemos una noche en un plan más íntimo. Si yo tomo este paso con paz, se lo juro que yo lo voy a proteger con todo. ¿Quieres terminar de fundir en la cárcel? Así que te doy dos semanas para que resuelvas todo esto. ¡Ni un día más, paz! Si ya está, le vamos a dar su tarjeta de cliente frecuente, ¿verdad? Puedo visitar a paz cada vez que yo quiera, como por ejemplo hoy que vamos a salir. Creo que los dos nos merecemos sentir, nos merecemos vivir. Yo no me puedo ir a dormir sin hacer lo que me dicta mi corazón. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué cosa? Besarla. Esto, esto no está bien, don Esteban. Por favor, no me suelte, no me suelte, no me suelte. No podemos fingir que este beso tan, tan maravilloso no pasó. Y mucho menos pensar que esto es un error porque yo sentí su alma. Es un error, don Esteban. Entre nosotros nunca va a poder haber nada. Yo soy su empleada, usted es mi patrón y, pues, yo soy pobre, usted es rico. ¿Qué? Ni usted ni yo tenemos cabeza para ilusionarnos con algo así, sin futuro. Bueno, ¿y qué pasaría si yo le dijera que no somos tan distintos? Que sí podemos estar en un camino juntos. Paz, yo tenía años que yo no me besaba con nadie. Pues, yo tampoco había besado a nadie desde que mi hija nació. Y este beso para mí es, es inolvidable. Literalmente, usted me llevó al cielo, a las estrellas, y me trajo de regreso lleno de, de ilusión, de esperanza. Ay, don Esteban, es que no hace falta que me lo explique, porque yo, yo sentí exactamente lo mismo. Nadie me había besado como usted, me, me dejó las nubes. Bueno, entonces, si los dos sentimos lo mismo, solo hay una cosa por hacer. ¿Qué cosa? Asumirlo. Y vivir esto tan fuerte que estamos sintiendo. Sí o sí, estoy queriéndote. Sí o sí, y tú me quieres a mí. Es amor, cien mil veces más que amor. No te vayas, por favor. ¿Por qué te ríes? ¿Tengo chochitos en la nariz o qué? No, lo que pasa es que se me hace muy curioso que la princesa Galavilla de Cortés venga y baje desde su palacio a echarse ahí humildemente unas paletas aquí a ras de la calle. ¿Por? Bueno, seguro lo dices por la imagen que tengo en redes. No, es que me estoy dando cuenta de que tienes un corazón bien chulo de bonito, sumado a una de ellas que te gira bien cañón. Gracias por decirme sensible e inteligente. Pero no te la vayas a creer mucho, igual que todas tus amiguitas fresas no te subas a un ladrillo y te vayas a marear, ¿va? Bueno, para que veas que sí me gustó, voy a grabar un short. Oye, ¿no te tenías que ir con tu guarro? Hubo un cambio de planes, bebé. Mi papi me escribió que él viene con tu tía Paz y yo me voy con él. Perverso. Entonces, tenemos más chance para estar juntos, ¿no? Digo, para seguir practicando lo de ser novios y todo eso. No, eh... Galactix, no sab... Galactix, no saben, estoy en una date con Salo increíble y probamos unas paletas de yogur 10 de 10 deliciosas. Ustedes díganme en los comentarios cuál es su postre favorito en una date. Ah... Eh, espérame dos segunditos que la naturaleza llama. Hijo, te hablo porque no me siento bien. Me siento triste y necesito hablar con alguien. ¿Y para qué crees que ahorita no puedo? Estoy ocupado trabajando. Pero háblale a tu amigo Esteban, llora con él, al fin, él siempre le cuentas tus cosas, ¿no? Buenas noches. No debí decirle a Kenzo que me gusta, pero yo y mi bocota. Soy una tonta de lo peor. El que se arriesga por amor nunca es tonto. Tú ya diste un paso de valentía porque fuiste honesta con lo que está sintiendo tu corazón. Pues justito le dije a él que pasé mucho tiempo escondida de mí misma, de la gente, que ya no quiero seguir viviendo así. Yo quiero ser libre, feliz. Pero me hice falsas esperanzas, como siempre. Porque, obvio, no soy el tipo de mujer en el que Kenzo se fijaría. ¿Y por qué no, mi hijita? Mírate bien, vete en el espejo. Esa mujer que está frente al espejo. Es fuerte, decidida, alegre, digna de cualquier hombre que busque ser feliz. Ay, no te me achicopares, arriba, sacúdete esa tristeza. Cuando menos lo esperes, llegará el amor a tu puerta. Eso suena muy bonito, doña Lupis, pero lo dudo. Lo que sí pido es que el amor le llegue a mi amiga Paz y a la Mire. Mis carnalitas se merecen toda la felicidad. Quedamos en ser honestos, ¿no? Pues, la verdad, me siento perdida, pero no puedo quebrarme por mis hermanos. Y no es para menos, detuvieron al tipo que asesinó a tu madre. Oye, ¿y sabes quién es el infeliz? Es un tipo al que le dicen rubio. Wow, 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 ¿cómo que rubio? ¿Y sabes cómo es? ¿Por qué lo preguntas? Necesito verle la cara. Déjame buscar una foto, pero... Sí, necesito comprobar algo. Es él. Ese es el maldito infeliz que lleva años extorsionando a mi familia. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Pues, mira, recordé que habíamos quedado de retomar a esta amistad. Y, para serte sincera, también vengo huyendo un poco de mis hijos. Ay, es que estaba tan aburrida en mi casa que estaba a punto de ponerme a platicar con mis Van Goghs. Imagínate. Querrás decir con tus réplicas de Van Gogh. Ay, basta. ¿Cómo eres? Aún amas a Kenzo. ¿Qué? Me agarraste en curva con esa pregunta. Bueno, pues, no estoy muy segura si todavía lo amo, pero lo que sí te puedo decir es que creo que si Kenzo no puede ser feliz conmigo, pues, tampoco me parece justo que sea feliz con nadie, ¿no crees? ¿Cómo sabes si es amor un capricho o hasta una obsesión? Pues, es difícil saberlo, pero dicen que cuando es amor de verdad, lo sientes así a la primera. Digo, tú debes saberlo, ¿te pasó así con Elías o no? Desde luego que sí. ¿Ves? Por eso sé que el amor siempre viene acompañado de sufrimiento. Sí. No, bueno, este beso estuvo mejor que el anterior. Ay, no, Esteban, ya. De los nervios no sé de dónde meterme. ¿Qué va a pensar de mí? Usted es mi jefe y ya nos dimos tremendos besotes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay dos caminos. Uno, nos olvidamos de que todo esto pasó y creo que sería la opción más inmadura. Y tenemos el camino maduro en el que reconocemos que somos unos adultos y nos besamos porque así lo deseábamos, porque la vida nos está presentando una oportunidad maravillosa y que yo sé que usted me corresponde. Vamos a enfrentar el mundo juntos. Ay, es que usted habla tan bonito que hasta parece que nos espera un camino fácil, pero la realidad es que no es así. Bueno, yo no estoy diciendo que va a ser sencillo, pero a veces lo complicado, lo difícil es lo que más se valora. ¿Qué camino quiere tomar? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Este. Acaba de seleccionar el camino más difícil, pero es el que tiene la ruta directo a un final feliz. ¿Quiere caminarlo conmigo? Le siento que va a ser un camino lleno de curvas, de casetas caras, momentos de obscuridad y choques con varias personas. Sí, y va a haber momentos que nos vamos a sentir como si ya nos quedamos sin combustible. Pero no se olvide que después de la tormenta, siempre, siempre sale el sol y viene la calma. Sí, y a pesar de todo, siento algo que creí que jamás iba a volver a sentir, una ilusión que recorre todo mi ser. Yo también estoy muy, muy ilusionado, Paz. Entonces, mi respuesta es sí. Quiero que me lleve a recorrer ese camino con usted. Voy a ir pidiendo la cuenta para que nos vayamos a un lugar más íntimo. No, no, no. Joven. Espérate poquito, es que quiero que me contestes algo con la neta. No, no, no. Claro, ¿de qué se trata? Este, ¿tú conocías al, al hombre que intentó atacarme? ¿A Rubio? Ahora el que va a necesitar un tequila soy yo. ¿Cómo? Entonces, sí lo conoces. ¿Por qué lo preguntas, Mireia? Pues, porque, porque me di color de cómo se echaron unas miraditas ahí entre ustedes y luego él salió corriendo como perro regañado. Es más, tú nada más levantaste la ceja y él se arrugó. Lo que pasó es que él me reconoció a mí. Apenas descubrimos que él asesinó a mi cuñado y secuestró a mi sobrina, a Samu. ¿Qué? Sí. Yo tampoco daba crédito, pero Rubio también es enemigo de mi familia. Es un pésimo punto en común que no son a ti y a mí. Mientras acomodamos todo lo que está pasando entre nosotros, a mí me gustaría mantenerlo en secreto. Por supuesto, Paz, entiendo sus puntos. Es que yo ya no quiero tener más broncas con doña Elvira. Si de por sí ya me trae de encargo con eso de que soy una interesada, que nada más quiero su dinero, que no... Sí, 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 yo la entiendo. Solo usted y yo sabemos la verdad de lo que sentimos. Y eso es suficiente para mí, ¿eh? No se preocupe por eso. ¿Y cómo cree que nos vaya con sus hijos? Yo creo que mejor nos vamos, como dicen aquí en mi barrio, pian pianito. Usted sabe lo importante que son mis hijos para mí. Y sí, será mejor que preparemos el terreno con ellos. Pero sí podemos contarle a quien más confianza la tengamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que me muero por volver a besarla, Paz. Besarla una y otra vez. Ah, sí. Por culpa de Fermín, que desde hace años. Qué bueno que llegamos, papá. Pero lleva años molestándonos. Ay, papá. Hola. Sí, estábamos haciendo tiempo para que llegaran. Sí. Qué bueno. Sorry por llegar tarde. Bueno, espero que hayas cuidado a mi niña en todo momento, Ale. Ah, claro, sí. Yo la cuido como la princesa que es. Más te vale. Más te vale. Acuérdate que tú y yo tenemos un trato. Simón, pues, si yo soy un roble, yo tengo mi palabra de honor. Sí. ¿Y tú qué, tía? ¿Todo bien con la puerta? ¿Quieres que le ponga más aceite? No, 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 sí. De hecho, estaba checando que la arreglaste muy bien. Mira, ya no rechina. Yo creo que... Bueno. Bueno, yo creo que nosotros ya nos vamos porque es tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Que les vaya muy bien. ¿Nos están corriendo, acaso? No, 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 ni lo mande Dios. Esta es su casa, pero tu papá tiene razón de que ya es tarde. Sí, además tenemos un largo camino por recorrer. Sí. Bueno, la espero mañana para trabajar, Paz. No, claro. Es que no quiero que se vayan sin que antes mi tía escuche lo que Gala me acaba de decir. ¿Qué? Pues, el asesino de mi mamá es Rubio. ¿Rubio? ¿Usted conoce a ese hombre, Paz? Sí. Ese hombre ha hecho de mi vida y de la de mi familia un infierno. Él me mandó al hospital la noche que me robaron a mi bebé. No sabía que Rubio había sido el infeliz que le hizo eso. Rubio ha hecho mucho daño. Y no solo a nosotros, también lastimó a Ginebra. La gente de Rubio atacó a Ginebra. Y ellos fueron los que le robaron a su hija. Ahora, ¿me vas a tumbar las paredes? Con esos martillazos, ni siquiera voy a poder estrenar el interfón. Se lo tengo que poner, oiga. Ay, con esos modos mejor no hagas nada. ¿Sabes qué? Es que sí, en Muina, uno aquí rifándose el pellejo por la familia, mientras su hija dándole vuelo del hacha con el ricachón ese, ¿no? Entiende, tú y Paz ya no son nada. No te confundas, ¿eh? Si estás aquí es porque mi hija tiene un alma compasiva y te dio asilo. Pero si por mí fuera, ahorita mismo te estarías ladrando. No, sí. Si por usted fuera, pues qué, mejor que el ricachón ese anduviera con la pasita, ¿no? Ahí sí, ¿no? A ver, ese tipo nada más quiere jugar con ella. Ya, ya. Para que te lo sepas, mi hija es una mujer adulta que está haciendo con su vida lo que le da la gana. Y aquí está su madre para ayudarla y apoyarla siempre. Yo conozco perfectamente los errores que cometí, oiga, pero no puedo evitar sentir estas cosas. Pues yo sí quiero la pasita. Ya, 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 calladito, calladito. Te prefiero calladito, por favor. A ver, ya pusiste el interfón allá arriba en la azotea, estás acabando con este y después cuando termines pones el de mi recámara. Y ya. No, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer, pues. Bueno, pero calladito, por favor. Sí. Pasa. Gracias, gracias, gracias. Hay como mucha luz, ¿no? Eh, sí, sí. Ah, ahí sí. Está más romántico. Está, está, está bien bonito. Muy precioso, sí. ¿Sabes qué, Mireia? ¿Qué? Eres una mujer muy, muy bella y sensual. Pero sí a Chivo. ¿Cómo? O sea, que, que, pues, que, pues, tú también estás hecho todo un mango, vete, ¿no? Yo, yo, yo creo que voy a ir. Voy a ir al tocador, pero bien rápido. De verdad que no me voy a tardar nadita. ¿Sí me esperas un poquito? Sí, claro. ¿Sí? Pero ahorita vengo ahí. Sí, sí, aquí te espero. Aquí te espero. Sí. Nandy, SOS, por favor, márcame en cinco minutos e invéntate lo que sea, pero que me necesitas a la de ya. Abdul, ¿qué pasa? Me agarras en un momento delicado. Señor, mis contactos han estado monitoreando todos los hospitales y morgues, buscando algún aviso del cuerpo de Samara. ¿La encontraron? Tenemos un reporte de una niña que fue extraída de un hospital de manera clandestina. Burlaron las cámaras y la seguridad. A ver, ¿esa niña qué tiene que ver con nosotros? Eh, refieren algunas señas particulares que coinciden con las de Samara. A ver, eso es imposible. Samara está muerta. El tipo que la temía me lo aseguró. A ver, investiga todo lo que tú puedas. Pide los registros de las cámaras, las declaraciones de los testigos, todo, todo lo que puedas, ¿vale? Ginebra no se puede enterar que hay una niña viva que puede ser Samara.